Música Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cap Fantasy Tenemos nuevo personaje y primeramente lo que vamos a hacer es decir algo muy importante Como veis pone Cap Fantasy colaboración ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este personaje no va a volver ¿Vale? Este personaje no va a volver Y seguramente no vuelva, sea único Entonces es un personaje, a lo mejor vuelven a repetir el banner Es posible, pero en teoría colaboraciones los personajes no vuelven Hace poco yo tiré por Cui, entonces lógicamente los orbes dorados que tengo son limitados los que tengo Tiré por Cui, tiré 120 veces hasta que pude conseguirla Y tenemos un nuevo personaje Vamos a ver el nuevo personaje, vamos a ver sus habilidades Vamos a ver el personaje, el rate ya sabéis es el mismo 2,2 de la posibilidad de que salga un SSR Y 1,1 de que sea ella Es un personaje que va a ser de Red Phantom Es decir, de la categoría rojo, un atacante Y vamos a ver sus habilidades Su habilidad especial Es de daño y a la misma vez es un buffo Y nos dice que vamos a hacer daño de ataque bastante interesante Que se va a basar en su crítico por 2 cuando ataquemos Esa es la habilidad Sunder Damage Que es lo que vamos a hacer Sobre un enemigo Y ganaremos lo siguiente Buster Amon El Buster Amon nos dice que cuando esté activo Si hemos encantado una danza de las flores Consumiremos una stack de la que hemos puesto De la que hemos conseguido Cada vez que utilicemos stack kill Se puede usar el Buster Amon O acumular hasta 5 veces Vamos a aumentar el daño de estabilidad Y seguramente por cada acumulación Pues hagamos más daño Después tenemos su Shutter Boom Su segunda habilidad Que no es la básica La básica sería esta Esta sería su segunda Y nos vamos a poner al final del todo ¿Vale? Es lo máximo que podríamos conseguir Que nos dice que vamos a hacer bastante daño Un enemigo Y volveremos a gastar el Buster Amon Que ya sabemos que podemos acumularlo Hasta 5 veces Y aquí tenemos su habilidad Digamos básica Nos vamos a poner al final del todo En la que vamos a hacer daño Y vamos a hacerlo también Siendo Sunder Damage Que ya sabemos que vamos a depender del crítico Nos va a multiplicar La cantidad de daño que vamos a hacer Basado en el crítico por 2 Es decir, nuestro crítico Lo vamos a multiplicar por 2 Y aparte de hacer ese daño de ataque Lo tendremos que multiplicar El 133 lo tendremos que multiplicar Por nuestro crítico Y el daño total Y el daño total Que haremos Aparte Haremos daño De Sunder Damage Sobre el enemigo Si está encantado Infligiremos El estado de Warrat Sobre él El estado de Warrat Es un estado pasivo En el que podremos hacerle daño adicional Si tiene esa marca Y la podremos acumular Hasta 4 veces Con lo que el daño Por cada una de las marcas Va a ser mayor En total Este personaje Tiene una pinta De que vamos a hacer Muchísimo daño Con ella Y vamos con su Y vamos con su habilidad pasiva En definitiva Con este personaje Vamos a hacer Un daño que parece Bastante considerable Y vamos ahora Con su habilidad pasiva Que va a ser activa En todos los modos Y nos dice Que cada vez Por cada uno De nuestros aliados De la misma fracción Es decir Del mismo elemento Refactos Rec Phantos Incrementaremos el ataque De nuestros combatientes En un 3% Y se podrá acumular Un máximo de 4 veces Este 3% Antes de usar La ultimate Obtendremos una instancia De daño adicional Igual al 130% Del ataque Que infringiremos A todos los objetivos Que tengan la marca Y consumiremos Esa marca Ya sabéis Que la marca De Warrat Podríamos acumularla Hasta 4 veces Y aquí nos lo especifica Por cada una De esas marcas En el objetivo El daño De nuestros personajes Se incrementará Un 20% Algo que está Bastante Bastante potente Ya lo veíamos venir Que podía ser Ese el motivo Y lo mismo Va a pasar Con la otra Que es el Busted Amos Que también Por cada marca Vamos a hacer más daño Y la podemos acumular Hasta 5 veces Luego tenemos Los efectos Por estrella Que si lo tenemos Una estrella Vamos a ganar Dos Marcas De Busted Amos Con 4 estrellas Excepto ella misma Cuando otro aliado De la misma fracción Ataque a un enemigo Pero tiene que ser Enemigo Objetivo básico Infligiremos Un Warrat Sobre ese Un Warrant Sobre ese objetivo Perdón la pronunciación Hasta un máximo De 2 Por turno De ese personaje O de ese enemigo Es decir Máximo 2 Que le podemos poner De esta manera Por cada enemigo Y en 6 estrellas Antes de hacer La primera acción De cada turno Haremos daño O tendremos Daño adicional Igual al 60% Del ataque Afligido A todos Los Enemigos Que tengan El Warrant Con lo que quiere decir Que este personaje Black Te va a hacer Un daño Brutísimo Un daño Muy 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 bruto Y lo peor de todo No es eso Lo peor de todo Es que vamos a tener Bueno No creía Me había confundido Pero si Vamos a tener Lo normal Vamos a tener 13 días Entonces rectifico Me creía Que lo peor de todo Es que íbamos a tener 6 días Y eso es muy poco Yo tengo 3 tiradas De 10 Y mínimo Garantizado Para que salga Un SR Y a saber Si es ella Son 75 Y No es que me arrepienta De haber sacado Pui Pero un poquito Y Black Tea Tiene pinta De que es Bastante interesante Vamos a ir A su práctica Es decir A ver Al personaje Y conseguir Nuestras 100 gemitas Ya hemos visto Al personaje Y ahora Vendremos Ahora veremos Después de Ver al personaje Un evento Relacionado Con el mismo Aquí tenemos A Black Tea Simplemente Vamos a poder Utilizarla Esta vez A ella Ya que es un personaje Que va a hacer Bastante daño Por sí mismo Entonces Seguramente Nos quieren Dejar probar Eso Que es un personaje Que va a hacer daño Por sí mismo Vamos a Vamos a utilizar La básica Ahí vamos Ya habéis visto Que El Black Amor Es Digamos Un buff Para ella Que nos va a proporcionar Como estáis viendo Más daño Más daño Ahora Antes de usar Su especial Voy a seleccionar Al jefe Y voy A usar Esta Vamos a dejar Su ulti Mirar Y no he usado Su ulti Fijaros el daño Que es capaz De hacer Con la básica Y ahí veis La marca Que os decía Ahí se la ha dejado Al jefe Y ahora si Vamos a utilizar Su especial Y vamos a ver Por supuesto Esa animación Aquí Están Las animaciones Como siempre En este juego Brutísimas Muy Muy brutas Ahí está Mirar Del tirón Ahí habéis Si hubiera sobrevivido Le hubiera puesto marca Pero como no han sobrevivido No ha puesto marca De ningún tipo Bien Aquí Se nos ha cargado La habilidad básica Se nos ha cargado En dorada La vamos Bueno La habilidad intermedia Perdón Se nos ha cargado En dorada Aquí veis Hacemos daño Y obtenemos Nuestra Buff De Bosted Atmos Es decir Ahí lo estamos viendo Encima de nosotros Que vamos a hacer Más daño Vamos A seleccionar A este objetivo Y vamos a hacer Sub básica Que es un De buff Mirar Todo el daño Que hemos hecho Si hubiera sobrevivido Habría puesto Más Marcas Y Lógicamente Hay que ir Combinando Sus habilidades Y aquí pues Terminamos Nuevamente Con su especial Y como veis Un personaje Que va a hacer Muchísimo daño Ahora vamos a ver Cómo equipar Este personaje Antes de pasar Al evento Lógicamente No la tengo Me voy a poner En cualquier Otro personaje Que tenga libre Reclamamos Recompensa Ahora volveremos Al evento Nos vamos A Combat Me voy a poner En cualquier Atacante Por ejemplo Me voy a poner En Siro Combat Mode Y Cómo Equiparíamos A La nueva Personaje Pues Prácticamente La equiparíamos Más o menos Como Siro No hagáis Caso De este Equipamiento Este lo tenía Hace tiempo Y lo tengo Porque tiene Un ataque Brutal Me viene Bien De momento Para Siro De mientras Que voy Obteniendo Equipo Cómo Equiparía A Este nuevo Personaje Pues Lógicamente Lo equiparía Con el Set De crítico El set De daño Crítico Y si es posible Uno de Penetración Es decir Un set De dos Perdón Que me he ido Un set De dos De daño Crítico Incrementado Un set De dos De crítico Incrementado Y un set De penetración De dos De penetración De armadura ¿Vale? Y para Incrementar Esa penetración Sobre Los rivales Y de esta Manera Yo equiparía A este Nuevo Personaje Que lógicamente Me tiro De los pelos Porque No voy a tener Orbes Suficientes Para obtenerla Y está Muy 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 Bueno Este Nuevo Personaje Black Thea Está buenísimo Y ya os digo Que manera De equiparlo Más eficiente Es Lo que os acabo De decir Dos Set De aumento De crítico Dos Set De aumento De daño Crítico Y si puede ser Dos Set De penetración Pues estupendo Y yo creo que así Estaría muy Muy buena Y ahora vamos con el evento Que hay dos formas de entrar En el evento O desde eventos O de Donde pone 27 días Fantasy Quest En las dos Se puede entrar En el evento Vamos a entrar Desde Fantasy Quest Vamos a tener La presentación del evento Aquí está Y vamos a tener Aquí nos dice Que es un progreso Por servidor Y que vamos a tener Recompensas Por servidor Vamos a verlas Progreso del servidor Aquí lo tenemos Progreso del servidor Según el progreso Del servidor Que obtengamos Vamos a tener Ciertas recompensas O sea que es Grupal Vale Y podemos hacer Esto de momento No lo vamos a tocar Nos vamos a ir atrás Y nos vamos a ir A lo que sería El evento Tenemos una tienda Que ahora veremos Pero vamos a irnos Al evento Entramos Y como veis Pues es Digamos Una historia Está en automático Podemos cancelarla Podemos pasarla Podemos dejar Que se haga En automático Podemos ponerlo Por uno Por dos Podemos Hacer la historia Para no alargar el vídeo Yo voy a acertarla Vamos con la segunda También va a ser Modo historia Seguramente Hay algunas Que sean de combate Vamos a la tercera Saltamos también Es historia Cuarta Es para no alargar el vídeo Además la historia Sé que puedo volver a verla Es que no quiero alargar el vídeo Y llegamos a los combates Que es donde quería llegar Aquí vamos a consumir Energía Que es en forma de corazones Como estáis viendo Y vamos a tener Una serie de recompensas Por supuesto Esto nos va a interesar Porque este es el ítem De la tienda Vamos a ello Podéis llevar El equipo que queráis Lógicamente Siempre os recomiendo Que veáis también El tipo de los enemigos Por si no tenéis El poder recomendado Por si tenéis Mucho menor Del poder recomendado Por X motivo Mirar Y antes de entrar Hacer el evento O antes de hacer La fase La fase mejor dicho Vamos a saltar Y vamos a empezar Directamente Seguramente lo tenga En automático No Ah mira no Porque muchas veces Pongo a farmear Y pongo en automático Si no uso ticket Y vamos a ir viendo Aquí tenemos Pues nuestros detalles Una ayuda Etcétera Y aquí nos dice Que tengamos cuidado Sobre todo Con la habilidad Del stand Que hemos visto Antes Con el personaje Que nos podía poner Que ahora nos puede Perjudicar Y vamos a ir Haciendo cosillas Por aquí ya Aquí vamos a A ver Que podemos combinar O cuando Podemos combinar Si no podemos combinar Pues Vamos haciendo Ataques singles Y el último Lo voy a dedicar A poner barrera Así que vamos a ir Voy a ir pegando ahí Bien Aquí vamos A poner Por aquí Y Ahora El siguiente Que este Va a hacer Bastante más daño Vamos a Pegar ahí Y vamos a poner Nuestra barrera Y se la vamos a poner Por ahí Como he dicho La última Iba a ser una barrera Ahí Perfecto Tampoco es que tengan Demasiado poder Pero La costumbre de ir Seleccionando ataques Si llego a saber Que Iban a ser Pues Digamos Los iba a tener A tal medida O tan fáciles Pues visto lo visto Me voy a asegurar Voy a poner un segundo ataque Pero vamos a terminar El turno así No vamos a hacer Ningún ataque más Yo creo que con uno Es suficiente Pero Para asegurarnos Hacemos el segundo Y vamos a Saltar la historia Yo ya me la veré Cuando acabe el vídeo Que si no El vídeo se va a hacer Excesivamente largo Y tampoco es Necesario Esa largura Aquí tenemos El siguiente Que es leído Vamos a saltarlo Siguiente también Es leído Hay algunas Que otras Fases de combate Pero como veis Algunas Pues son básicamente Pues leídas Vamos a hacer El siguiente combate Segura Lógicamente Vamos a incrementar Va a incrementar El poder De De los enemigos En los combates A medida Que conforme Vayamos avanzando Pero no creo Que haya variado Demasiado Vamos a ver Si podemos hacer Combinación Lo primero Está difícil Nuevamente Así que vamos A ir atacando Si lo mismo Nos advierten Vamos a ir quitando Primero el más peligroso El que puede El que puede Hacernos más ataques Vamos a ir Seleccionando Diferentes enemigos Voy a Seleccionar este Aquí voy a Seleccionar Vamos primero Con este Y Vale Y Con este Vamos a hacer Uno por enemigo A ver si Con un ataque Por enemigo Sobra esta vez También Parece ser Que Va a ser Que sí Que nos va a sobrar Con uno Por cada uno De momento Con el poder Que llevo en este equipo Que no es Mi mejor equipo Bueno Hay algunos personajes Sí están en mi mejor equipo Pero no están Totalmente subidos Saltamos Perfecto Vamos a ello Vamos a ello Saltamos Y que tampoco Tampoco es que nos Tuviéramos Que forzar Demasiado De hecho Nos vuelven A poner la misma Advertencia Y nosotros Directamente Vamos a ir Uno por Uno por Enemigo Uno por Enemigo Y creo que me queda Este Uno por Enemigo A lo mejor El jefe Se queda Se queda Vivo Pero No pasa nada Vamos a Eliminar Para los demás Ahí Ahí Y ahora Solo va a quedar El jefe La diferencia De poder Es lo que tiene Lógicamente Cuando vayamos Avanzando Pues ya Va a estar más Ya vamos a tener Que intentar Combinar ataques O dejarlos Combinados Para la siguiente Ronda De momento Pues simplemente Va a ser Suficiente Yo creo que Con Este ataque Vamos a poner Escudo Por si acaso Y vamos Vamos a hacer Vamos a Confirmar Simple y llanamente Pero yo creo que Con este va a sobrar Ni al escudo Vamos a llegar Ahí está Perfecto Y Así terminamos Lo que sería Pues el primer modo Que tiene bastante historia Tres combates De las nueve fase 3 Obtenemos nuestras recompensas Por hacerlo Por primera vez Pasamos Bien Hemos hecho El battle mod Y los siguientes Como veis Tienen ya Pues tiempo de abertura Uno abre mañana El otro Al día siguiente El otro Al siguiente Y el otro Prácticamente El final Luego tenemos aquí Lógicamente Que es lo que estaba esperando Que es una serie de misiones En las que vamos a poder Recoger Recompensas Seguramente Aquí ha aumentado El global Vamos nuevamente Aquí Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Lo que es esto Y aquí Vemos que Son Tenemos Diferente Recompensa Vale Necesitamos Corazones Y aquí Y aquí Tenemos La Ranking Rewards Quien está Primero Quien está Segundo Quien está Tercero Lógicamente Tienen más poder Que yo Recogemos Esto Que es gratuito Antes Antes que nada Y aquí Tenemos La Ultra Reward La miramos Que es un avatar No os hagáis ilusiones Un avatar Nos interesa Más que nada Pues que nos salgan Los orbes refinados O que nos salgan Yo que sé Los premios Los Los opal Más que nada Vamos a crear Vamos a hacer Este evento Podemos jugar Solos O podemos Buscar amigos O directamente Podemos reclutarlos Podemos reclutar Aquí Amigos Vale Pero yo voy a cancelar Porque primero Tengo que crear Equipo Vamos Voy a crear De hecho Voy a crear El equipo Que suelo llevar Casi siempre Vamos Ahí lo voy a poner Directamente El equipo Que suelo Hoy Me ha faltado uno Ah no Solo deja tres Pues entonces Voy a cambiarla A ella Si solo deja tres Prefiero que me venga ella Ahora sí El cuarto no me deja Y vamos a ponerle Pues Los mejores aliados Crítico del 5% Para ella Aquí vamos a buscar vida Ataque no Ahí está vida Pero Ella cuando No Vale Entonces ella Buscamos vida Perfecto Y aquí Lógicamente La que mayor efecto Escudo me da Ahí está Este es el team Y ahora sí Podemos buscar Reclutar Aquí Directo Al que esté O Utilizar Invitar Amigos Utilizar Las ias Oficiales Podéis hacer Cualquier Cosa De las dos Vamos a invitar A ver si quieren venir Y si no Pues utilizamos La oficial Vamos a invitar Al siguiente No quieren Vamos a buscar A ver si hay alguien En un momento No vamos a tardar Mucho Si nadie se une Pues Lo hacemos Con la oficialía Tampoco vamos a demorar Mucho el vídeo Vamos a esperar 20 segunditos O Si no unen No unen Vale Pues vamos a hacerlo Con oficialía Y ya está Lo cogemos Buscamos aquí Y Me voy a llevar Este equipo Vale Ahí Y vamos a iniciar Vamos a iniciar Para iniciar El vídeo Para no alargar Esto demasiado Ahí vamos Aquí está el jefe Ya lo habíamos visto Al final de la campaña Número 1 Vamos a ver El daño Que conseguimos hacer Y Vale Las vergencias Si Y voy a ver Si puede combinar Ataques De momento Al principio No Pero voy a poder Hacerlo Vamos a hacer Ahí El escudo Para todo el mundo Y Esto Y vamos a Dejar combinado Uno Perfecto Ahí Perfecto Dorothy Hace de las suyas Ponemos escudo Golpeamos 73% Tenemos 10 turnos Para quitarle Toda la vida Lógicamente Si llevamos Un equipo Enteramente rojo Pues mucho mejor Vuelvo a hacer Lo mismo Voy a poner Escudo Para combinar Ataques Perfecto Y Voy a Combinar Y luego Pego con El ataque Ya combinado Ahí vamos Perfecto Ahí está Perfecto Bien De momento No nos va a hacer Nada Llevamos Más poder Y ahora Si va a ser La nuestra Una Dos Y El tercero Vamos a tener Que esperar Yo creo Que ya Prácticamente Ahí Perfecto Vamos Ya por El 30% Ahí está 0% Porque Tampoco Es que el rival Fuera Digamos Muy difícil En este caso Y Ahora Debemos Elegir Recompensas Esto es lo que Yo quería saber Esto Ya depende De la suerte Esto es Intentar Darle A ver Si Contra más Orbes refinados Consigamos aquí Pues mejor Y Ya estamos En Daño Que hemos causado ¿Vale? Aquí está Hemos tenido Que utilizar Ya Entonces El daño Aquí vamos A poder Obtener También Orbes Refinados Ahí hasta Un máximo De 1.200.000 De daño Está bastante bien Y Mientras Tengamos corazones Podemos seguir Intentando Aumentar El daño Contra el jefe Lógicamente Contra más atacantes Nos llevemos mejor Ahí veis que el progreso Sigue subiendo Y también podemos Reclamar Nuestras recompensas De misiones Que tenemos aquí Que vamos a ir Haciendo a medida Que hagamos Prácticamente El evento Aquí tenemos Lo que es la tienda Que es lo más importante Y aquí tenemos Un personaje Que podemos ir Reclutando Tenemos 9 de estos Que serían Los máximos De estrella Luego aquí Tenemos Su apariencia Vale Su apariencia Vale Que serían 10.000 Tenemos 5.000 Ahora mismo Su apariencia Serían En mí Y muy importante Tenemos aquí Los orbes Refinados Por 100 Que serían 3 tiradas De 10 Si los compráramos Todos Sería Bastante Bastante Interesante Aquí teníamos Los cobres Para subirle Y es un evento Bastante 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 Bueno Porque Nos pueden Permitir Conseguir Un personaje Conseguir Su apariencia Y está Bastante Bien Este evento Ahora sí Este evento Sí Está Bastante Bien Está Muy Un personaje Junto Con Su apariencia Bien Pues esto es todo Por el vídeo De hoy Espero Que os guste Y nos vemos En próximos vídeos Marcos X A B H Gracias por ver el video.